Hola, muy buenos días para todos y todas y llegamos a la mitad del mes. Hoy, lunes 16 de abril, tenemos un mensaje maravilloso y es estamos en pleno proceso de romper estructuras de finales. Entonces, si tenemos proyectos que vamos a comenzar, yo les recomiendo que de acuerdo al mensajito que nos da el amado Arcángel Uriel, el día de hoy replanteemos, pensemos dos veces, miremos los pros y los contras antes de iniciar el proyecto porque el Arcángel Uriel nos da libertad y resolución. Entonces, es importante que lo tengamos muy presente. Además, aprovechemos para hacer las cosas paso a paso y muy coherentemente porque estamos conectados también con un nivel galáctico. El amado Arcángel Uriel nos dice, tenemos el punto de conexión alineado con la creación pero para poder generar esa creación es necesario que efectuemos finales y cierres de ciclo. Entonces, primero observemos que tenemos pendiente por cerrar y finalizar para que un nuevo ciclo inicie sin arrastrar patrones del pasado. Les deseo un feliz, amoroso y poderosísimo y abundante día. ¡Chao!